Buenas Permabakers, tanto tiempo, bienvenidos a otro vídeo de Fuerza Natural Pan. Hoy les traigo un experimento que hice. Generé este fermento a partir de la borra, los sedimentos de una cerveza artesanal, del fondo de lo que quedó en la botella. Lo que hice fue alimentarlo y esperar dos días y se transforma en esta especie de pulish. Tiene un olor muy lindo, muy rico y vamos a hacer un pancito con esto para ver qué tal queda y cómo lo vamos a usar. Espero que les interese el vídeo. Acompáñenme. Bueno, y como les contaba en la introducción, hoy vamos a hacer un pan, pero no vamos a usar ni masa madre, ni otro fermento conocido o hecho de la forma convencional, sino que vamos a utilizar el pozo o los residuos, el sedimento de una cerveza artesanal. En este caso es una Stout. Y con esto vamos a generar este fermento, que después vamos a utilizar para fermentar nuestro pan. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, lo que les recomiendo es comprar alguna cerveza artesanal bien casera de alguien de la zona, que no tenga un proceso de elaboración muy complicado, muy industrializado. ¿Por qué? Porque necesitamos que quede esa borra en el fondo del envase de la botella. Uy, miren cómo está. Justo acá explotando esto. Justo, justo. Bueno, les decía, necesitamos ese sedimento, ese sedimento que esté presente en la cerveza. Y para eso requiere que el proceso de filtrado final, antes de embotellar, no sea muy riguroso. Por eso lo artesanal y lo casero seguramente tenga más de ese residuo, de ese sedimento. Y bueno, básicamente son levaduras y otros restos del proceso de fermentación de la cerveza que quedan ahí. Y lo que vamos a hacer es partir de esa base, de esa pequeña vida, ahí latente, para reproducirla con harina y agua y generar un fermento. Miren cómo está esto. Esto viene a ser un primo hermano, quizás más un hermano, del Pulish, porque si bien tiene levaduras, no son las levaduras que compramos en el paquetito en el supermercado, sino que es la levadura del residuo de la elaboración de la cerveza. Miren cómo está. Es como un mousse. Si hicieron el pan con Pulish, que les voy a dejar acá el link para que lo hagan, es muy similar la textura y el olor. Bueno, como les decía, perdón que tocaron la puerta, tuve que atender. Entonces, nada, el proceso cómo es. Tenemos este líquido con este sedimento de la cerveza. Le vamos a agregar harina y agua. Y lo vamos a poner en un lugar cálido, 24, 27 grados, ideal, durante varias horas. 4, 5, 6 horas. Cuando empecemos a ver actividad, burbujitas y un incipiente indicio de fermentación, vamos a agregar un poco más de agua y vamos a agregar más harina. Y bueno, lo vamos a mantener a temperatura ambiente, hasta que quede así. Esto puede pasar de un día para otro o en dos días. Depende mucho de qué harina usemos. Yo puse harina blanca, pero se podría usar harina integral de trigo. Depende también de qué tanto hayamos recolectado. Del sedimento, el estado de ese sedimento y demás. Por eso esto es muy explorativo y lúdico. Y está bueno, es bastante experimental. Así que bueno, esto yo lo hice la semana pasada. Y hice un pan para hacer una prueba. Quedó muy bueno. Lo guardé en la heladera, como si fuese una masa madre. Lo volví a alimentar hoy a la mañana dos veces y quedó así en 5 horas. Y vamos a hacer el pan ahora. Con lo cual, lo que estoy viendo es que se comporta similar a la masa madre, pero va mucho más rápido. Obviamente no tiene nada de acidez al olfato y al sabor. No. Es una textura mucho más láctica, más dulce. Así que bueno, esto es toda la parte de la teoría. Y vamos a la práctica. Bueno, y acá tenemos entonces las harinas. En este caso voy a usar 200 gramos de harina de trigo blanca agroecológica de Essenhaus. 150 gramos de la harina de trigo integral de M&B Más Sabor. Gracias Vero por esta maravillosa harina. Y luego voy a completar los 400 gramos con 50 gramos de harina de trigo sarraceno. Esto lo uso porque tenía justo 50 gramos y lo quería usar. Y lo que vamos a utilizar pueden reemplazarlo por harina blanca o por harina integral o por centeno o algún otro cereal. No va a interferir demasiado en el blend, en la mezcla final. Así que bueno, lo que hacemos primero es mezclar un poco las harinas. Este proceso es lindo, es para unirlas. Los cereales estamos uniendo. Y bueno, vamos a hacer un pequeño agujerito en el centro y vamos a colocar 250 gramos de agua. Acá hace 27 grados de temperatura, así que el agua está a temperatura ambiente. ¿Cuánto nos dice ahí la balanza? Dijimos 250. Bueno, nos pasamos un poquito. Esto puede pasar. No creo que sea un problema ahora. Taramos. Y vamos ahora a pesar el fermento. Que vamos a usar. Aproximadamente 50 gramos, 60 gramos. Ahí está. Vamos a poner esto que quedó también. Miren con lo que me quedé yo acá adentro. Con esto más lo que quedó en la tapa, lo puedo regenerar tranquilamente. Vamos a completar los 75 gramos. Así hacemos números más redondos. Bien, buenas. Bueno, tapamos. Y lo dejamos por acá. Quitamos la balanza. Vean como esto flota. E integramos. Los dedos abiertos al principio. Y es muy importante ahora el punto de hidratación de la masa. Si bien después lo podemos corregir, es importante que después de este proceso nos quede la masa más o menos con la hidratación que estamos buscando. Es importante acá integrar toda la harina que no quede ni restos ni grumos de harina seca. Bueno, yo creo que vamos bien de hidratación. Ahora les voy a mostrar. Fíjense esto. Yo la masa la levanto, la aprieto y se me escurre entre los dedos. Esa es la textura que yo estoy buscando. Cuando logro esto, me quito la masa de la mano con un cornet. Imprescindible herramienta. Si no la tienen, consíganse una. Si no, se la pueden elaborar. Si tienen algún recipiente de plástico medio grande, de 3-4 litros, 5 litros, y es medio cuadrado, lo recortan, le dan de esta forma. La parte cuadrada lisa, ¿no? Y ya tienen su cornet. Recupero todo. Como siempre digo, todo se transforma en pan. Cuando no hay pan, nos ponemos mal. Entonces, ahora que hay pan en potencia, vamos a recuperarlo todo. Bueno, y unimos toda la masa en el centro, haciendo este movimiento desde abajo hacia arriba, por si nos quedó algo seco, abajo. Chequeamos. No parece que sea el caso. Y lo vamos a dejar reposar en autólisis, fermentólicis, como quieran decirle, durante 40 minutos aproximadamente. Depende mucho también de la temperatura ambiente. Acá no me quiero pasar, porque esto va a empezar a fermentar. Y si lo dejo mucho tiempo, como hace calor, se me pasa, y después la masa no la puedo trabajar. Entonces, 35-40 minutos, vamos a estar bien. Dejo aquí, tapamos, y seguimos dentro de 35-40 minutos. Bueno, ya pasaron los 40 minutos. Vamos a ver cómo está la masa. Mojamos un poquito. Está bastante líquida. Pegajosa. Le vamos a agregar 8 gramos de sal. Yo le calculo siempre un 2% del peso de las harinas. En este caso, serían 10 gramos, el medio kilo. Y nosotros estamos usando 400 gramos. Entonces, 8 gramos. Si la masa no estuviese tan hidratada, yo usaría un poco de agua para que la sal sea absorbida por la masa de una forma mejor. Pero como la masa está bastante hidratada, no me preocupa. Voy a sacar el cornet. Ahora solo buscamos integrar la sal y nada más. Amasamos solo para integrar. Voy a tratar de no sacar la masa del bowl para no hacer enchastres y para mostrarles que no hace falta amasar tanto. Y para mostrarlo a mí también, ¿no? Que a veces lo olvido. Bueno, ven que la masa se despegó del bowl. Aún está pegajosa. Así que no le voy a agregar más agua. Y la voy a dejar reposar así, 20 minutos. Y luego vamos a empezar a hacer los pliegues. Vamos a tratar de hacer pliegues cada media hora. El proceso es similar a los que veníamos haciendo con la masa madre. Solo que esto va a ir un poco más rápido, con lo cual tenemos que estar atentos. Bueno, ya pasaron 20 minutos. Vamos a ver cómo está la masa. Miren cómo está relajada. Me humedezco apenas las manos para manipularla. Recuerden, siempre. Vamos a hacer un pequeño boleado antes de empezar con los pliegues. Esto simplemente es lo que vamos a hacer. Miren la piel que tiene la masa, que es el que logró. Tiene estructura. Así que... Ahí está. Bueno, en 15 minutos vamos a hacer el primer pliegue. Bueno, vamos a hacer el primer pliegue. Vamos a hacer el primer pliegue. ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer el último pliegue ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora sí, ya pasaron los tres pliegues. Dejé descansar un rato en la heladera la masa y la saqué hace 20 minutos para que se relaje. Así está. Así que bueno, ahora vamos a formarlo y a colocarlo en el manetón. Mojamos un poco la superficie. Y volcamos la masa. Bueno, ahí está. Vamos a hacer el formado de siempre. Estiramos y vamos hacia tres cuartos. Al centro. Al centro. Lo giramos. Y hacemos lo mismo. Tiro. Cierro. Cierro. Centro. Centro. Opaga. El centro. Cierro. Y lo ovillo. Ahí está. Le cierro las puntas. Estiramos del otro lado. Voy a usar un poco de sémola para tirarle arriba. Y un poco en el manetón. Para evitar que se pegue. Vamos. Ahí está. Y ahora voy a cerrar la costura. De la parte de abajo. Ahí va. Y cubro con salvado. De trigo. Si no tienen salvado. Pueden usar polenta. Maíz. O semillas. También funciona bien. Bueno. Y ahora. Lo vamos a guardar en una bolsa. Y lo vamos a poner a fermentar hasta mañana. 12 horas aproximadamente en la heladera. Ahí está. Vamos a la heladera. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas. Bueno. Ya pasaron 15 horas. Tanto menos. Desde que pusimos a fermentar en frío el pan. Acá lo tenemos. Viene como está. Prueba. Prueba de Godet. Diría un amigo. Pablo. Gracias Pablo. Bueno. Creo que está listo para hornear. Creció bastante. Si lo presionamos. Vuelve lentamente y queda la marquita. Así que vamos a hornearlo. Tengo en el horno mi caja para hornear los panes. Es una caja que hice basándome en una asadera. Que compré en un bazar. Y luego con chapa galvanizada hice la caja. Esto es para mantener el vapor de la cocción del pan. Y retardar la generación de la corteza. Entonces el pan se puede expresar y puede crecer todo lo que pueda. Esto es para reemplazar el uso de la olla. Que son caras y bueno no siempre son fáciles de conseguir. Requieren mucho más tiempo de precalentamiento del horno con la olla. En cambio esto como es chapa esmaltada y chapa galvanizada. En 15 minutos de un horno fuerte ya lo tenemos a pleno. Así que vamos a hornear nuestro pan. Bueno aquí está la asadera. Bien caliente. Vamos a traerla por aquí. Tenemos un poco de sémola o semolín. Le tiramos en la base y en la base del pan también. Miren como humea. Esto está así. Sí, sí, sí. Muy caliente. Vamos a desmoldar el pan aquí. Y lo vamos a greñar con. Este greñador lo hice con cepillos de diente de bambú. Leñamos profundo a 45 grados. Ahí se ve la miga. Y ahora lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al horno. Tengan cuidado que esto también está caliente. Ahí está. Y ahora al horno. Bueno y el horno fuerte vamos a hornearlo 20 minutos tapado. Luego de 20 minutos lo vamos a destapar y vamos a hornearlo otros 15-20 minutos más. Bueno ya pasaron los 20 minutos. Vamos a destapar la caja y ver cómo salió nuestro pan. Bueno ahí lo tienen, ven cómo abrió. Vamos a hornearlo otros 20 minutos. Bueno ya está a punto de terminar la corrupción del pan. Estos segundos 20 minutos se hornea a fuego medio. Ahí suena la alarma. Ahí vengo. Bueno y acá está nuestro pan recién horneado. Suena bastante bien. Está caliente. Miren el color que tomó. Se abrió bien. Bueno. Vamos a dejarlo enfriar y luego lo vamos a cortar. Podemos decir que el color está muy bien. Se caramelizó bastante bien. Se abrió. Leudó. Fermentó. Quizás este fermento que hicimos con los sedimentos de la cerveza no estaba tan activo. Puede ser. Puede ser que con el tiempo vaya madurando y se vaya fortaleciendo más. Vamos a seguir experimentando con él. Pero por lo pronto tenemos pan rico, el que nos hace bien y nos hace feliz. Así que bueno. Espero que lo hagan, que lo disfruten. Yo en un rato lo voy a cortar y les voy a dejar unas fotos al final del video. Háganlo. Cualquier consulta me la dejan en los comentarios. Suscríbanse al canal. Y así seguimos en contacto. Abrazo grande. Recuerdais. Escuchemos. Los proyectos domingos. El farklı. Seisine açık. Junge. Gracias.